¿Qué es la marcha de la liberación dominicana? Y reclamarle a la comunidad internacional que vaya en ayuda de Haití. Bueno, pues esa marcha no se dio. Y qué bueno que el Ministerio de Interior y Policía atinadamente dijo que no podía dar permiso para ese tipo de eventos porque sería un injerencismo de parte de las autoridades dominicanas permitir que desde aquí esa gente se organice para protestar. Sí, pero estaba en eso. No, no, estaba en eso. Lo anunciaron y lo estaban publicitando. Lo que pasa fue que las redes explotaron. No, y la comunidad política, comenzando por los vinchos. Exacto. Por eso fue que no la permitieron. Sí, sí, sí. Hubiera sido una imprudencia permitir esa marcha porque República Dominicana ha estado solicitando a la comunidad internacional que se vaya en ayuda de Haití. Pero, pues eso somos nosotros en los foros internacionales. Aquí tenemos que, aquí, aquí y aquí. No le hemos enviado el mensaje contundente a la comunidad internacional para que sume Haití. ¿Por eso que lo siguen haciendo? Sí. Porque ellos dirán, pero si República Dominicana está llena de Haitianos. Y gastan, ¿cuántos millones con la parturienta? El 30% del presupuesto. 15.000 Haitianos en dos meses. ¿Y para qué? Se van ellos a multiplicar. Ellos están resolviendo el problema. Sí. Las escuelas están llenas de Haitianos. Hay muchísimas provincias que ya son haitianos, que ya la comunidad haitiana desplazó el dominicano. Especialmente las comunidades fronterizas. Entonces, ¿para qué ellos van a volverse locos? Ya usted va y los vendedores ambulantes, los chiriperos, ya son toditos haitianos. Los fronteros sobre todo. Los fronteros. Y los motoconchichas. Vendedores de perros, que ya son haitianos. Y cada vez que usted ve ahí a una persona, a una mujer pidiendo limones en una esquina, es una haitiana con una muchachita o con un niño. Sí. Entonces, ¿para qué se van ellos a multiplicar? Bueno, pues... Pero además se sabe que ahí están ganando muchísimos cuartos. Sí, sí. En la frontera, los guardias. Y que los funcionarios de inmigración también son multimillonarios tanto a eso. Entonces, no es verdad que la comunidad internacional va a respetar el discurso del pueblo dominicano, de que lo ayuden, que ayuden. Así es. Mire, Mundo, hablamos temprano del programa de El Salvador, que celebró con éxito los Juegos Centroamericanos en el Caribe. Que fueran clausurados el sábado. Pero ayer domingo, el presidente Nayib Bukele inscribió su candidatura presidencial para participar en las próximas elecciones, que son en octubre. Pero está hablando de la Constitución. La inscripción de Bukele dice la oposición que es ilegal porque la Constitución prohíbe la reelección. Sin embargo, Bukele buscó la opinión de los jueces del Tribunal Constitucional y ellos hicieron una interpretación de la Constitución. ¿Cómo pasa aquí? Y cotejaron el asunto de que se puede hacer una reelección consecutiva, pero no puede volver a reeleirse más. O sea, lo que pasa aquí, ellos lo acomodaron allá, pese a que la Constitución lo prohíbe. Porque aquí es dos periodos y fuera. Sí, sí. Allá es un periodo y fuera. Igual que en México. Ya le buscaron el bajadero. Bueno, él se agarró de esa interpretación que hizo el Tribunal Constitucional. ¿Rumbo? Oye, sin dejar de reconocer que él, en materia de seguridad ciudadana, ha hecho un gran trabajo, eso es lo que lo tiene allá arriba. 90%. Bueno, yo diría que eso es lo que tienen que hacer, invitarlo a él aquí. Sí, pero va rumbo a convertirse en un Nicaragua o un Venezuela, eso. Ojalá que no tome el camino de los dictadores. Él le va a encontrar el bajadero. Se lo va a encontrar de nuevo. Usted verá. Usted verá que está ahí. Ya se fuñó ese paisito. Bueno, yo pienso que la mejor forma era haber hecho una reforma constitucional. Y después entonces, vea. Pero es que tú no puedes propiciar una reforma constitucional para beneficiarte tú. También es verdad. Es un abuso. Es actuar de manera antidemocrática, dictatorial. Ahorita se cree que Dios. Sí. Como se creen todos los dictadores. Sí, se engrandecen. Y te llevan luego a crisis políticas como pasa en Nicaragua y como pasa en Venezuela y como pasó aquí en el 20. Sí. El país estuvo a punto de una crisis política. Una crisis de gobernabilidad. Por la medida que hay que reelegir. A la mala. Y sí, sí, bueno, a él fue de mala manera que hubo que hacerlo desistir. Bueno, militarizó el Congreso. Ya eso le dice usted si estaban actuando de manera democrática. Así es. Mire, dice David que se nos acabó el tiempo. Bueno, pero... Primero nos dijo que nos quedaban cinco minutos. Ahora me dice que ya se terminó el tiempo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Señores, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina